Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a seguir con la historia de Genshin Impact Después de todo esto que pasó, nos enfrentamos a Signora, nos enfrentamos a la Shogun, bueno a la Shogun real, a la que está dentro de la marioneta Y pues se supone que la historia terminó, que entre comillas ya todo está tranqui, pero hay una nueva misión Y para saber que es lo que pasa con esa misión, que es parte de la historia principal, tenemos que hablar con Katherine de Liyu, entonces vamos a hablar con ella a ver que Viajera, pero que coincidencia, que encargo tienes preparado para nosotros hoy, y por cierto porque Paimon tiene la impresión de que pareces más contenta que de costumbre Es porque fui al santuario a sacar un palillo de la fortuna, la Miko me dijo que tendría un encuentro inesperado Katherine, ¿Catherine sacando un palillo de la fortuna? ¿Es imaginación de Paimon o es de lo más inusual? No, espera, el caso es que ¿Cómo pudiste ir y venir entre Inazuma y Liyu en un día? Incluso yo tengo una vida privada, ¿sabes? ¿Estás diciendo que ese encuentro inesperado somos nosotras? ¿Quién sabe? Tal vez sean las expectativas lo que hacen que me ponga feliz sin importar con quién me encuentre hoy Está bien, aunque nos vemos casi todos los días, en fin, lo que te haga feliz Mmm, un encuentro inesperado ¿Te refieres? Oh, Paimon te entiende, Fidelina, si lo que dijo la Miko es cierto Crucemos los dedos por encontrarlo Ah, el hermano de ella, claro, siempre se pone nostalgia con eso ¿A qué viene esa cara tan larga? ¿Acaso dije algo que no había? Se ven un poco desanimadas No es nada, en fin De vuelta al tema, ¿tienes algún encargo para nosotras? Sí, da la casualidad de que tengo un encargo de un minero Parece que tiene que ver con una investigación en la cima ¿Eh? ¿Eso quiere decir que la cima ya no está cerrada? Bueno, la cima se supone que era como una mina que había en Liyu pero que antes no podíamos entrar, ¿no? Dejaré que el cliente les explique los pormenores, se llama Yuei Yuei En estos momentos debe estar en la cima Está bien, Katherine Entonces nos pondremos en marcha Bien Ad Astra Abizosk Ahora que lo pienso en esta ocasión, de verdad se dirigen hacia un abismo profundo Les deseo buena suerte ¡Guau, qué loco! Requiendes del abismo Uy, ¿qué será? Bueno, se supone que la entrada a la cima es por acá, ¿no? Pero a ver si me dejan pasar estos A ver Alto ahí, está prohibido el paso a la cima Si son gente de fuera, ah, eres tú O no, a correr Tranquila, Paimon Siento a él las asustado ¿Cómo podría olvidar a mis salvadoras? Acaban de transferirme aquí No imaginé que nos encontraríamos en este lugar Supongo que tengo suerte ¿Salvadoras? ¿En serio hicimos algo así? ¿Pero qué hice? Yo estaba en la cámara Deja de cuando nos enfrentamos a ese monstruo marino Salí ligeramente herido Pero ya estoy de vuelta Quizá no me recuerden Pero yo no las olvidaré Todos mis hermanos de armas Son testigos de lo que has hecho por Liyu Sobre la cima Hace dos años ocurrió un incidente estaño en las minas Así que las siete estrellas ordenaron su clausura Y evacuaron los mineros a un lugar seguro Es una pena que una mina tan grande Haya tenido que detener su producción Los mineros tomaron su compensación Y se marcharon a tomar toda clase de trabajos varios Ay, pero me estoy desviando del tema Tengo la seguridad de que deben tener un asunto Para venir hasta aquí Así que no las molestaré más Si tienen alguna duda Pueden consultar directamente con Muning Está en la entrada del campamento No es que desconfíe de ustedes Solo cumplo mi deber La última advertencia No haga nada ilegal Tranquilo Puedes confiar en nosotras Listo Ya podemos pasar tranquilamente Sin problemas Sin jodas Ah, no Es que el camino es obligatoriamente por aquí Incluso allá hay una zona de teletransporte Está bastante lejos Guau ¿Esta es la tal cima? Uy Es una zona grande en verdad Guau, la cima es un lugar increíble Pues sí Nos toca ir como hacia este camino, ¿no? Uy Roquitas Acá creo que vamos a encontrar muchas roquitas Eso sí va a ser bueno Bueno, vamos a hablar con este men que es Yuei 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 Ahora, tú debes ser Yuei ¿Cierto? Venimos de parte del premio de aventureros Oh, mucho gusto Sí, yo fui quien publicó el encargo Me resulta muy familiar ¿Acaso eres alguna aventurera famosa? Es un poco complicado de explicar De acuerdo Permítame presentarme Soy Yuei Un minero Abel dice es Huei Huei Un minero y acabo de conseguir una licencia de minería para la cima También tengo a mi disposición a unos cuantos hombres ¿De veras? ¿En serio van permisos para minar en la cima? Así es La terraza Yuei Al fin atendió a razones Y bajo la protección de la geoarmada Han permitido la minería en la superficie Nosotros somos el primer grupo en conseguir un permiso Pero recientemente han ocurrido algunos incidentes Que tienen a los mineros preocupados ¿De qué se trata? A Paimo no le suena haber escuchado nada de eso antes Bueno, no sabría decirte si es un problema grave o no Es solo que hay algo muy extraño Durante el descanso Uno de mis hombres se fijó en unos hillichurs que pasaban por allí Parecían estar distraídos Pasaron por su lado sin prestarle la menor atención Siguieron caminando sin desviarse ni un milímetro en dirección a la cima Entonces al prestar más atención El minero descubrió que el mismo fenómeno ocurría una y otra vez Tal vez los hillichurs tienen curiosidad Quizás solo estaban de paseo o algo así No, no Lo extraño es que los hillichurs que llegaban a la cima solo entraban Pero ninguno de ellos salía Los rastros de los hillichurs solo van en una dirección Después de entrar, no volvieron a salir Recientemente ocurrió fenómenos similares con mayor frecuencia ¿Cuál es el objetivo de estos hillichurs? ¿Qué ocurre con ellos después de que entren ahí? ¿Estarán tramando alguna calamidad? Suena como una película Mis muchachos no dejan de hacerse ese tipo de preguntas Muchos de ellos incluso han perdido los estribos Pues podría ser que sí se estén reuniendo en algún lugar A Paimon no le sorprende, solo escucharlo se le ponen los caballos de punta No quiero ni imaginar cómo será dentro de la cima Yo también lo creo Quizá el peor temor es el mío a los desconocidos Si la verdad sale a la luz, mis hombres volverán al trabajo con más tranquilidad ¿De verdad tenemos que aceptar este encargo? ¿No podemos reconsiderarlo? Gracias señor minero, nos gustaría considerarlo primero Dejándolo a nosotras Oye, Paimon también tiene voto en esto Sospecho que tiene que ver con la orden del abismo, lo que yo pensaba Así que es lo que tienen en mente Bueno, está bien, quizá encontremos pistas sobre tu hermano Si no vamos, no te lo sacarás de la mente, ¿cierto? Entonces, ¿aceptará el encargo? No quiero presionarles, pero no me gustaría haber obtenido este permiso de minería en vano Sí, lo aceptamos Ahora nosotros también tenemos curiosidad Qué gran alivio, están haciendo una gran labor aquí Entonces les diré más o menos la ubicación de esos gilichols Ok, ya no la dio, ¿cierto? Bueno amigos, resulta que encontré la razón del por qué No puedo resolver la misión Esta, la de la historia principal Requieren desde el abismo Que nos dice que tenemos que llegar a la cima y buscar cómo entrar Pero esta misión no es para No nos dice cómo entrar Solo nos dice que debemos entrar a las mineras subterráneas de la cima y hasta ahí Entonces, ¿cómo carajos entrar? Bueno, pues ahí, cuando vamos a donde Caterine de Liyu Para que nos dé esta misión También hay un, ¿cómo se dice? Un aventurero al lado de ella Y es el que nos da esta otra misión Que se llama Viaje al centro de la cima Si no estoy mal, ya ni me acuerdo realmente Entonces, esta misión es la que debemos resolver Después nos llevan a donde esta muchacha Hay que hablar con ella Y ella nos dice que para encontrar esas tales llaves Que yo no sé qué Hay que ir por acá A donde los trabajadores, creo Entonces, ahí es Ahí es, ahí es ¿Y esto por qué se colgó, vieja loca? Solo quería investigar ¡Ay! Ah ya, no eran tantos Listo, dice que debemos encontrarla aquí Porque acá hay ladrones de tesoros Ah, por aquí están los tontarrones Ahí está Tenía que expulsar a esos ladrones de tesoros Para que no jodieran Porque al parecer ellos también están buscando lo mismo que yo Bueno, vamos a ver Por acá debe estar la... Ahí está Esa es una de las llaves rocosas Las rocas lumínicas Son las que nos van a ayudar Como a resolver este asunto Vamos a reportarle a Sí, Sean Lo que ha ocurrido Sí, Sean, sí, Sean Y eso tendrá que ver Como con estas piedrillas pillas Pero bueno Ahí ella nos explicará No, no Este no es el cartel Ella nos va a explicar ahorita Cómo se usa esto A ver Regresamos Mentirosa ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué pasó? No había nadie vigilando el almacén Nadie estaba vigilando Y hasta había ladrones de tesoros Hasta ellos se preguntaban ¿Por qué no había nadie vigilando el lugar? ¿Eh? No debería ser así Cuando yo estaba vigilando el lugar Los ladrones de tesoros Ni siquiera se atrevían a acercarse Pues claro Porque ya estaba Espera ¿Quién dices que estaba vigilando el almacén? Pues yo ¿Y lo estabas vigilando en este momento? ¿Qué tipo de aventurero se quedaría en un trabajo tan aburrido como ese? Bueno Pues ya se dio cuenta que la embarró Ay Dios mío Mejor no hablemos de tu negligencia Está bien Bueno A ver Explíquenos cómo funciona esta cosa La verdad es que no estoy totalmente segura de cómo funciona una llave rocosa Pero podrías probar usarla en estas formaciones geo de ahí Estas formaciones extrañas han estado dando dolores de cabeza a los del Ministerio de Asuntos Civiles Parece que empezaron a crecer en la cima hace dos años Y sus características son similares a las de esa cosa que se esconde bajo tierra O sea la apertura para la cima Decimos esto porque pueden verse influenciadas por ciertas anomalías y sufrir algún tipo de desintegración Con el tiempo las investigaciones del Salón Uishan Revelaron que han estado absorbiendo energía de alrededor Y erosionando la estructura de las llaves rocosas de forma gradual Es un fenómeno cuando menos impactante Como si algo estuviera intentando destruir el sello Tenemos que eliminarlas dos veces al mes Pero estas cosas raras vuelven a crecer rápidamente y cada vez lo hacen más deprisa Quizá esa cosa que apareció ahí abajo esté causando alguna perturbación Y por eso las siete estrellas nos enviaron a investigar Pues bueno, entonces, ¿qué hacemos? A ver, veamos, aquí nos dan un instructivo Y el instructivo dice Jaulas rocosas Un objeto creado de manera natural Al despenderse de las llaves rocosas que sellan la cima Si llevas un geograno Hasta él recibirá un estímulo externo con el que disparará un proyectil cristalizado La dirección en la que dispara el proyectil depende de la dirección en la que reciba un ataque Quizá esto tenga algún efecto sobre las llaves rocosas A ver, a ver ¿Cómo es la cosa? A ver Bueno, primero rompamos esta cosa Después la llevo a esta cosa Y después le doy un golpe, ¿no? Ahí está Ahora hay que golpear la otra que está allá adelante Hay otra que está acá adelante Ok, vamos aquí Se la pegamos Y golpeamos ¿Y la station? Ah, mire, ya se abrió la primera Ok, parece que entonces debemos golpear varias de esas para abrir esa puerta Wow, con esto debe ser suficiente ¿Cómo que con eso debe ser suficiente? Ah, pues por esta lección, ¿no? Porque, como pueden ver, hay varias llaves rocosas Y hay que abrirlas todas para que ahora sí nos abra la puerta abajo Y podamos cumplir la misión principal, ¿no? A ver Wow, lograste destruir ¿Qué diga? Lograste eliminar las atoreras de las llaves rocosas Sabía que podíamos confiar en ti Esto es destrucción de propiedad pública, ¿cierto? ¿Cierto? No importa Munín hizo un reporte de los daños por adelantado Así que técnicamente hablando, las llaves rocosas sufrieron daño antes de que llegáramos Ahora tenemos que hacernos cargo de las otras cuatro llaves rocosas Ah, hice un boceto de la ubicación de tres de ellas Espero te sirva En cuanto a la última llave, a decir verdad Yo tampoco sé con certeza su ubicación Después de evacuar a los mineros hubo una fuga en la mina Que hizo un pilar Que un pilar quedara sumergido O sea, es la de abajo ¿Sí? O como es la cosa Ah, sumergido O sea, hay uno en agua Ok, la ubicación de las llaves rocosas Tun, tun y tun Todas parecen estar como en el mismo nivel Listo En fin, primero hazte cargo de las otras tres llaves Ya pensaremos en algo cuando estés de vuelta ¿No me acompañas? Esta vez no va a ser posible Técnicamente debería estar vigilando el almacén Por culpa mía, los ladros de tesoros estuvieron a punto de entrar en él Ya estoy suficientemente agradecida de que no hayas informado mi error Las cosas podrían ponerse feas Si Munín vuelve a atraparme haciendo otras cosas Así que debería quedarme haciendo guardia Pero estoy convencida de que ustedes dos pueden hacerse cargo sin ningún problema Pues sí Pues sí Pues sí Ay, llaves rocosas Pues vamos a ver Ahora sí, ya sabiendo dónde están Pues vamos a ir por cada una ¿Cuál es la más cerquita? Comencemos por la de allá ¿Qué queda tan raro? ¿Dónde queda en verdad? No sé cómo es, pero vamos Bueno, listo Se supone que una está aquí al frente Ah, sí, mirenla, ya está Ahí está Esperen, recogemos acá esto Ok, se cayó Ahí está Listo Pues vamos A ver, primero encontremos cómo activarlas Debe haber algo ¡Ah! Listo Aquí hay uno Un activador Entonces vamos a Listo, ahí va uno Y vamos a dispararle de aquí A ver Ahí va uno Listo Ahora, ¿dónde consigo la otra El otro activador? Ah, mírenlo Ah, mírenlo Aquí está el otro Y vamos a colocarlo acá Y vamos a golpear ¡Pah! Tenga Tenga Hay otro Otro más Pero está como abajo Ah, sí, aquí ya me indica Incluso que está abajo Hay otro más Aquí abajo Con un hilichiro Oculto Este hijo de madre Que hacía acá Esperen que esté Miren, así Es muy poco común Y a esta Vamos a mandarla Hacia allá Distation Lo logramos Otra desbloqueada Wow, qué bien Faltan tres Faltan tres Amigos míos Bueno, ya estamos cerca Al otro Como pueden ver Está a 160 y algo De metros Más o menos Estamos cerquita La verdad Vamos a bajar Hacia él Nos vamos a dirigir Hacia él Ah, es que está Como en ese fondo Uy, tremendo A ver Vamos a con cuidado Porque Está bien Bien tremendo Listo Lo encontramos Ok Además veo que hay Como hilichols Hay varias cosillas Por acá Entonces vamos primero A volver esto Miércoles Primero vamos a destruir A todos estos Tontarrones Fastidiosos Vamos a pegarle Listo Primero Segundo El segundo Ya lo vi ¿Dónde está? Está aquí Y... Uuuu 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 Ay Que me voy Ese también Cáigase 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 Adiós Listo Vamos por este Todavía hay un hilichur Por acá Vamos a que lo golpee Listo Y vamos por el De acá Y vamos por este Listo Y vamos por el Siguiente Uuuu 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 Listo Allá Listo Pongámoslo acá Y vamos a dar el golpe Del Powerade Y aquí está Este es el Bueno Tercero sería Nos faltan dos Listo Muy bien Uy Esperen que hay una piedrita Esas que me gustan a mí Muy útiles Por cierto Bueno Sigamos Bueno El otro está Por aquí Uy Está arriba No está abajo Sino arriba Tenemos que Escalar por aquí Vamos a ver Que encontramos Que ese es Un perro Un gato Una Uy Carnecita Por acá hay enemigos Ya me las fijé Ya me los pillé Y andan acá Haciendo Locurillas Pillas Tengan Uy Así se hacemos Bastante años ¿Qué? ¿Alguien más? No Ya Ay Este hijo de madre Queda Listo Habían ladrones De tesoros Ah Miren Alto Paren Por favor Déjenos explicárselo Acaso no son ladrones De tesoros Entréguense No necesitamos Más explicaciones Jambo 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 Capitán Capitán de la Geoarmada En la jurisdicción De la cima Es un honor Conocerla Fidelina A usted y a su Famosa compañera Flotante Oye ¿Cómo te atreves a olvidar El nombre de Paimon? Paimon Es Paimon Lo siento Lo siento Creo que había Un pequeño malentendido Espera un momento ¿No son ladrones De tesoros? Por supuesto Que no Todo lo contrario Bueno Es cierto Que esta zona Era una base De los ladrones De tesoros Después de que Los trabajadores Abandonaron el lugar Esos tipos Intentaron infiltrarse Al principio Solo se dedicaban Al contrabando De minerales Y de arena Cristalizada Y a jugar Al escondite Con nuestras patrullas Luego incluso Se atrevieron A tomar el viejo Almacén Que dejaron Los mineros Y a fabricar Sus propias Joyas baratas Para venderlas Ay Fue muy triste Ver algo así ¿Qué fue triste? Esas joyas De tan baja calidad Solo pueden engañar A los que visitan Lille por primera vez O a los estudiosos Alejados de la realidad Seguro que quieren Introducirlas En el mercado A bajos precios Me temo que acabarán Por destruir Algunas marcas Prestigiosas Pero ellos no tienen Una marca comercial Tienen razón Hacer dinero Con esas cosas Es realmente rastrero Por eso vinimos A hacernos cargo De los ladrones De tesoros Que estaban aquí Nos disfrazamos Como ellos Y nos escondimos Bueno Eso fue hace ya tiempo Hemos averiguado Que uno de sus líderes Está en contacto Con los Fatui Uy Juepucha Y se sospecha Que comercian Con materiales peligrosos ¿Qué conexión hay Entre los Fatui Y los ladrones De tesoros? Aunque ya habíamos frustrado Los planes de los Fatui Siguen operando A las afueras De Lille No podemos subestimar Sus capacidades de destreza En combate De hecho Los consideramos Bastante peligrosos Si se alían Con los ladrones De tesoros En nuestra contra Podrían suponer Un verdadero riesgo Para la seguridad En resumen Teníamos todo Lo que necesitábamos Para un ataque Lo único Que teníamos que hacer Era desenmascararlos Y descubrir Que estaban tramando Pero cuando nosotras Llegamos Sabíamos que eran buenas Pero no pensábamos Que fueran tan fuertes Han derrotado A más de la mitad De mis hombres Por supuesto Nosotros vinimos Por otra razón Aquí se encuentra Una de las llaves rocosas Del sello De las siete estrellas No podíamos permitir Que cayera en manos De los ladrones Parece que golpeamos A la persona equivocada Sí, pero la culpa Fue nuestra No de ustedes Wow, este tipo Es bastante agradable ¿Significa que ya Podemos irnos? Lo cierto es que Yo no las culpo Pero las leyes De Liyu Sí, lo siento ¿Eh? La próxima vez Explícate bien Veamos Agresión y asalto Obstrucción de los deberes De la geoarmada Destrucción del sello De las siete estrellas Y contaminación De la escena del crimen Si a eso le añadimos El perdón de la geoarmada Felicidades Se podrán quedar en Liyu Otros cinco o diez años ¿Qué? ¿Tengo derecho a un abogado? Sí, danos la lista De abogados Sin embargo Dejen que termine de hablar A pesar de todo Los ciudadanos Respetuosos con la ley O los extranjeros Pueden utilizar cualquier medio Para ayudar a la geoarmada En sus deberes Y obtener A cambio Una compensación Eso dicta La ley de Liyu Así que no se preocupen La pelea No fue en vano ¿Qué ganamos por ayudarte? Bueno Los bienes robados No se pueden tocar Pero sí Están dispuestas A ayudarnos Cualquier artículo Que encuentren en el camino Como un cofre secreto De los ladrones de tesoros O cosas de ese estilo Será suyo Y podrán hacer Lo que quieran con él Además Mis colegas y yo También hemos reunido Algo de Mora Espero que sea suficiente Después de todo La ayuda inesperada No entraba Dentro de nuestro presupuesto Entonces Eso significa Que no tenemos que ir A la cárcel Y además Conseguiremos un tesoro ¿Verdad? ¿Sí? Está bien Trato hecho Muéstrenos el camino Bueno Si me disculpan Iré al punto de reunión No lleguen tarde O tendremos que empezar Sin ustedes Vamos Sigámosles Oye Rápido Estamos ayudando A la Geo Armada En asuntos oficiales Además podremos conseguir Mora ¿Será que sí La Geo Armada? ¿Qué tal sea una trampilla? ¿Pilla? Me causa cierta curiosidad Bueno Antes de eso Voy a resolver Ver el Cosian Firo Y ahora ¿A dónde lo mando? ¿Cómo sé A dónde debo enviarlo? Allá está Allá está Ahí lo está Ah Este golpea Abajo El Hijo de Puerca No Entonces debo Debo primero resolver Lo que está arriba ¿No? O sea Resolverlo de arriba Creo que sería lo ideal Listo Listo Resolvamos primero Aquí arriba Porque es como La Airía Ah no Pucha ¿Dónde es la otra? ¿Cómo es lo de estas Llaves rocosas? Ah La más elevada Es la de allá arriba Ah bueno Pero acá tenemos Aquí tenemos Cómo Cómo hacerle Ay no Se va A ver Veamos Si la tiene ya puesta Esperemos a que baje Esta cosa Y desde ahí Le vamos a disparar Ah no Listo Ahora vamos a colocar La de Esta Esta sería Esta de acá Pero aquí Vamos a ver Cómo haríamos De una Uy Somos unos cracks Y ahora la de abajo O sea La que teníamos Ahí donde Atacamos A los Viejos Estos Ladrones O como se llaman A ver Ahora sí Vamos para allá Vamos a pegarle Ahí es Listo Bueno Pues se resolvió La Tercera Dile a Xinxion Que ya has destruido Las llaves rocosas Pues vamos a avisarle A la Xinxion Xinxion Bueno Por aquí está Xinxion Para ahora sí Decirle Bueno Ya Falta una llave Cómo es la cosa Ya estamos de vuelta Las tres llaves rocosas Quedaron destruidas Shhh ¿Qué te ocurre tan de repente? ¿Hay enemigos cerca? ¿Dónde? ¿De qué te sorprendes tanto? Solo es un pequeño terremoto Nada fuera de lo común Quizás las montañas rocosas Se han desestabilizado Al aflojar el sello ¿Lo sientes? Paimon no siente nada Porque tú flotas Paimon Tiene sentido Será instinto De mineros Al crecer En una mina Desde que tiene sentido Y la razón Aprendes un par de cosas Sobre el lenguaje De las rocas Esperen Cuidado Uy Ahora sí De verdad Se está temblando Pero si tú Ni rozas el suelo ¿El terremoto paró? Parece que se acabó Por suerte Estábamos en la superficie Cuando pasó Si hubiéramos estado En las minas Espero que Munin Y los demás No nos culpen Por el terremoto Pero la energía Del sello Ya se debilitó Considerablemente Tan solo queda Encargarnos De la última llave rocosa En marcha Bueno Vamos a ver Cómo es esa última Llave rocosa Ah Es como un pasaje Todo extraño Era una entrada Como secreta Ah Sí Mira Incluso hay ladrones De tesoros Aquí O bueno En toda la puerta Como esperando El tontarron ese Listo Dice que un antiguo rey Lo selló En las profundidades Y yo no sé Qué hice Y sé cuántas Ah Pues está la entrada En donde estaba Casi el otro sello Acá había agua Ah se secó Ya se secó Ahorita había agua Y ya nos dejó Entrar Ay ranitas Listo Pues vamos a ver Qué es lo que hay por acá Que me da un poco De cosa que nos aparezca Algún jefe O algo así especial Incluso miren Ya nos dieron Como la primera Cosa Ah Mírenla Ya está Listo Primera ¿Dónde está la segunda? Debe estar como Por acá A ver Veamos A ver si este por aquí No Entonces la segunda Debe estar Uy Estos bichos Fastidiosos Ah No se activa Si no Ven Suprimir Estos bichos Ah no Si Ya Listo Se rompió el sello Ahora si Podemos resolver La misión Principal O sea De la historia Principal Que solo se resolvía Aquí Entrando a la cima Pero nunca nos decían Cómo debíamos entrar Para que vean Impresionante Como era de esperar Té de ti Viajera Esa debió ser La última El sello Que cerraba la cima Ya no tendrá Utilidad Ya podremos bajar Y explorar El área Pero antes de eso Deberíamos ir a saludar A Munin Aunque él no Hará más que regañarnos Miren Quién viene por aquí No te ocupaste Vigilar el almacén En absoluto Esta vez sí Que te pasaste ¿Cómo piensas resolver esto? Si Vas a hacerte responsable Tú solita De haber eliminado El sello Ah Estás aquí Vas a explicar Cómo pudiste destruir Las llaves rocosas Estéticamente Este lugar Está mucho mejor Sin ellas Tú Te harás responsable De esto Dejemos de Que las siete estrellas Juzguen el resto No te preocupes Munin Solo se enfada Con los que no se preocupan Por nada No es más que un perro ladrador Poco mordedor Déjenos de lado Su mal temperamento Por ahora Cuando estés lista Convocaré a los demás Para que bajen A las minas contigo Nuestro principal objetivo Es llegar a la parte Más profunda De la cima Crear un mapa Del área Y encontrarle El origen De las anomalías Que han ocurrido aquí Ah sí Por poco se me olvida Bienvenida al equipo De espeleología De la cima Si me prestas Un poco de tu tiempo Te presentaré al equipo Este es Kedip Un investigador Enviado especialmente Desde Sumeru Sus especialidades Son los minerales Y la biología Es el líder Del equipo de espeleología Al menos en los asuntos Científicos Y financieros Esta es Jinguo Que está a cargo De la seguridad Ella se encarga De la reparación Y mantenimiento De las instalaciones Que utilizamos Y este Este es Taliesin Él es un bardo De Mondstadt Los arcontes Saben por qué Insistió tanto En venir con nosotros Quizás conozcas Nuevos aliados Abajo en las minas ¿Te imaginas? Jaja Nunca se sabe Y por último Pero no menos importante Me tienen a mí La investigadora De campo Mi trabajo Es dibujar mapas Con los caminos Que recorremos Bueno Dirígete hacia la grúa Junto a las minas Cuando esté lista Antes servía Para transportar Mercancías Pero también Se pueden utilizar Para que varias personas Suban y bajen Dicho esto Tú tienes un planeador Así que supongo Que no necesitas Utilizar grúas ¿Cierto? Pues bueno Amigos míos O sea Me parece Muy bueno Esto porque Aparte de que Se abrió una misión Secundaria Ya podemos Ahora sí Hacer la misión Principal Que nos pedía Que ingresáramos Allá Al interior De la cima Miren Ahí nos dice Vayan al interior De la cima Entonces Miren Incluso acá Dice Completa Y ya hicimos Esa misión Entonces me parece Muy chévere Porque Ya Ya podemos Resolver El asunto Entonces Muchas gracias Amigos por haberme Acompañado No olviden Dale like Comentar Y suscribirse Y ahora sí En el próximo capítulo Vamos a ver Qué nos espera En las minas Subterráneas De la cima Bye bye Subterráneas